y demás, ese es un mito. Hoy cerca del 80% de la población en este país cree que las mujeres no deben de ser condenadas por la interrupción de su embarazo, que no van a ser menos, peores personas y justamente por eso hacemos el llamado contundente a seguir defendiendo nuestros derechos. Y también compartirles que la doctora Claudia Sheinbaum, dentro de los 100 proyectos, dentro de los 100 puntos del proyecto de país, establece una total defensa a los derechos sexuales y reproductivos como política íntegra. Garantizar desde que somos infantes hasta nuestra vida adulta ese tema. La doctora ya vino a Puebla, ya a ustedes le preguntaron qué opinaba y ella dijo que la Corte ya había decidido. Entonces si nos lo dice nuestra primera candidata y nuestra primera presidenta de este país, vamos a seguir luchando y se los vamos a seguir exigiendo.